¿Qué tal Lulistas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente en este día Hoy les voy a mostrar cómo conseguir algunas cuantas gemitas como las micas y el tablero que nos están dando en este evento de Dennis Pero antes les voy a recordar que este evento finaliza el 12 de mayo a las 11 de la noche hora México, para que vayan checando su horario en sus respectivos países Así que una vez dicho esto, vamos a trasladarnos hacia atrás Y en el apartado de misiones, aquí ya está, o mejor dicho, yo ya los desbloqueé Tanto algunas gemitas como las micas y el tablero Hay que recordar que estos objetos están aquí abajito de este banner Para que sepan dónde se encuentran, si es que aún no las han desbloqueado Ok, las gemitas se consiguen invocando 3 veces al monstruo insignia de Dennis 10 gemas por cada invocación, nos da un total de 30 gemitas Eso es respectivamente fácil Les dejaré el video al final de este video De cómo conseguir también su playmap de este monstruo O bien, si tienen algún deck que les permita hacer el XYZ más fácil, pues adelante Así se consiguen las gemitas Las micas, como aquí abajito nos dice Obviamente las otras gemitas de 10 es hacer invocaciones XYZ Una es, como les digo, 3 invocaciones Por cada invocación 10 gemitas, nos piden 3 Pues son ya 30 Y la última gemita para que completen las 40 Es hacer 2 invocaciones XYZ Así que es prácticamente fácil Las micas, necesitamos ganar 10 duelos Contra, usando a Dennis El personaje Y obviamente, pues Usar los NPCs de aquí A nivel de 1 Para que podamos utilizar La forma automática Eso también es respectivamente fácil O bien, mientras vamos jugando con los monitos O en el portal Se van acumulando las 10 wins No vamos a poner todas las victorias Porque será muy extenso el video Sino que nomás es una pequeña explicación Pero recuerden, es usar a Dennis Y ganar 10 victorias Y finalmente, el playmat Se consigue ganando 3 duelos Contra Dennis El animador espléndido Y se preguntarán ¿Cómo consigo a ese personaje? ¿O cómo hago para que aparezca? Nos vamos a ir aquí en este apartado del evento De Dennis En este multimetrito Después a detalles del evento Y como ven Si descendemos un poquito Aquí mismo nos dice Debemos completar el episodio 5 Para que aparezca Dennis el animador espléndido De nivel 60 Nos brincamos de 40 al 60 No aparece el 50 Está raro Bueno Esa es la forma de cómo Aparece este Dennis Para que luego Nos salga el multimetrito este Que también ya lo conocen Mientras veamos jugando en el evento Y desbloqueando los episodios Va a aparecer este multimetrito Para que luego Una vez ha terminado el episodio 5 Pues ya al momento de llenar el multimetrito Aparecerá Dennis de nivel 60 Así que ¿Cómo consigo ese multimetrito? Pues obviamente acabando los episodios del 1 Pues hasta el 5 Es prácticamente fácil Es ir jugando los eventos Y ir juntando los puntitos Para llegar hasta el episodio 5 Una vez hecho esto Ya aparecerá el multimetrito este Que al momento de llenarlo Obviamente tenemos que completar al 100% Aparecerá este monito de Dennis Que al momento dale un clic Aquí nos dice Podemos elegir el nivel En este caso debe de ser de nivel 60 Porque es el espectacular Recuerden Nivel 60 Así que no el de nivel 40 Lo que debe de ser el nivel 60 Como nos lo explica Aquí en los detalles del evento Tenemos que ganarle 3 veces Así que recuerden eso Así como les digo aquí De nivel 60 Ese es el Dennis que necesitamos O ocupamos Para hacer esta misión Así que Espero y sea de ayuda este video No les voy a dejar Todas las 3 wins Porque prácticamente O mejor dicho Los 3 duelos Porque prácticamente sería Largo el video Esto es una pequeña Explicación Una pequeña duda Para que consigas Tanto las micas Las gemitas Y el tablero Así que Espero y sea de ayuda este video No olvides compartirlo con tus amigos Dejar un buen like Suscribirte al canal Que eso ayuda bastante Antes de terminar Vamos a obtener los objetos Las primeras 10 gemas 10 gemitas muy buenas Las otras 10 gemas Las terceras gemitas 10 Finalmente La cuarta Objeto de 10 gemitas Y las micas Que para mi está también chido Este nuevo arquetipo Y finalmente El tablero Así que Esta es la forma De cómo conseguir Estos objetos Y como te digo Si tienes alguna duda Con gusto te ayudaré Te dejaré mi Discord Y nada Que tengas un bonito día Y te mando un saludo Sin más Un abrazo Chao Adiós